Hola compañeras y compañeros de la región Guadalajara Oriente, nuevamente yo, profesor Reijer Jaciel Cumacedo, actual secretario de organización de la región Guadalajara Oriente, perteneciente a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bien, el motivo de este video breve es para hacer una especie de tutorial, un mini tutorial, para poder apoyar a nuestros compañeros que tienen dudas en el uso de la plataforma de la UCCAM, para poder darse de alta en el proceso de selección para promoción. Espero que sea de funcionalidad y agrado este video, les agradezco de antemano la atención prestada al mismo, y bueno, pues vamos con la información directamente. Bien, pues para llevar a cabo el proceso de inscripción o de preregistro, para realizar el proceso de promoción en nuestra carrera docente, pues bueno, primero entramos a esta página de internet, servicioprofesionaldocente.c.gov.mx, diagonal, UCCAM, diagonal. Bien, esa es la página en la que se van a inscribir, posteriormente nos va a dirigir a esta página que está aquí en pantalla, y nos vamos a Proyecto Venus. Aquí en esta parte de Proyecto Venus debemos ingresar nuestros datos, y una vez ingresados nuestros datos, pues nos va a abrir esta página. En este caso nos iríamos según al nivel educativo, ya sea educación básica o educación media superior, y en este caso nos iremos a Preregistro Aspirantes, Promoción, Educación Básica. Nos abre esta siguiente pestaña, y bueno, nos lanza un mensaje en el que dice que, estimados pirantes, el 14 de diciembre de 2019 se dimitieron alineamientos generales del proceso de admisión, de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en educación básica, y bueno, lo que comenta aquí, se va a realizar un preregistro con base a la antigüedad, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación y grado académico. Le vamos a dar Comenzar. Nos va a abrir las diversas opciones que hay, somos del estado de Jalisco en este caso, nos vamos a nivel de antecedente, en mi caso particular primaria, categoría de antecedente, viene siendo Prima Asesor de Técnico, no. Me voy a buscar, su director, vamos a estar más abajo entonces, Maestro de Grupo de Primaria Foráneo. Bien, posteriormente a categoría de promoción, en Jalisco, como no hay una, no existen las direcciones en primaria, damos clic en Dirección de Primaria Foráneo, y posteriormente a promoción de educación básica, Dirección Primaria Director de Primaria, y damos clic en Iniciar el Preregistro. Bien, entonces, una vez que ya ingresamos nuestra CURP y nuestra contraseña, nos vamos a Datos Personales, aquí vamos a actualizar todos los datos personales, como el correo electrónico, el domicilio, teléfono, algunas consideraciones particulares, y los resultados que se han tenido en las evaluaciones de cuando era el servicio profesional docente. Una vez rellenos estos campos, nos vamos a Datos Académicos, Acreditación de Estudios, aquí ponemos Agregar, nos va a pedir una serie de información que debemos de tener a la mano, la entidad, la institución en la que estudiamos, la escuela, la facultad, la carrera, el tipo de institución, el centro de trabajo de la escuela, el tipo de escuela, información que está en nuestro título o en la cédula profesional, ¿no? Una vez también ya cumplidos con estos campos, finalmente le damos Guardar y especificamos si estamos titulados o no. Y listo, entonces, le damos Guardar y aquí pongo Cerrar para regresar al menú. Y nos vamos a Experiencia Docente. En la Experiencia Docente, pues aquí hay que agregar el sector educativo para el que trabajo, el público o privado, en este caso la gran mayoría son escuelas públicas, el video está elaborado por mis compañeros del servicio público, la escuela donde trabaja, su nombre tal cual, documento probatorio que va a presentar donde trabaja usted y el tiempo que lleva desempeñando la función, aquí escogemos ya sea la hoja de servicio, constancia de nombramiento, y ponemos la fecha de inicio de sus labores y la fecha de término, que no, pues obviamente seguimos laborando, se pone en este recuadro que continuamos laborando, se da a Guardar, y listo. De allí nos vamos a Cita para el Registro de la Verificación Documental, nos pide nuevamente la contraseña, señalamos en este recuadro, colocamos Ingresar, abrimos aquí, y ya nos salen todas las DERCE, donde podemos ir a hacer, a que nos revisen los documentos que sean legales, ¿no? una vez que ya seleccionamos la DERCE, que es, en este caso digamos que es Guadalajara, nos va a abrir otra pantallita más, ponemos la fecha, porque ya el 28 se termina el registro, el día que ustedes gusten de esto, se va a guardar, el número de la mesa que los va a atender, la 1, la 2, la 3, la 4, según lo que esté allá de disponibilidad, y listo, se da a guardar, y con eso queda completo, esta parte, volvemos a la, en automático al guardar nos va a mandar aquí, seguimos, nos va a regresar a esta página, aquí vamos a llenar este formulario, si es sí o si es no, un ejemplo, se encuentra activo la función docente, no, pues no, aquí lo ponemos, no, pues sí, pues aquí lo ponemos, ya llenamos todo el formulario, no se ocupa guardar, le damos regresar al menú, nos vamos a registro de plazas, seleccionamos, ya seas federal o estatal, perdón, estatal o federal, ingresas tu clave presupuestal, que se encuentra en tu talón de cheques, son todos estos dígitos parecidos, se ingresa completo, y de allí nos vamos a la categoría, aquí está el ejemplo, en todas las claves presupuestales, se encuentra esta E, entonces vamos a agregar solamente la E, y los próximos siguientes números, en este campo, si, en el caso mío, voy a poner un ejemplo, soy de primaria, yo tengo mi clave E0280, pero hay compañeros de primaria, que pueden tener E0281, de igual modo, ahorita en pantalla les pongo, el listado de claves, por si tienen cualquier duda, de allí nos vamos al tipo de nombramiento, definitivo, tipo de plaza, si es hora semana a mes, sobre todo secundarias, o de jornada, aquí especificamos, 22 horas y media, si es primaria, de jornada, ya preescolar, igual su carga horaria correspondiente, bueno, yo le puse 22 horas y media, y si accedió, ingresar el centro de trabajo donde laboro, valido el CT, la clave del centro de trabajo, y le pongo agregar, y listo, de allí nos vamos, a revisar información, y generar comprobante, aquí le vamos a dar click, vamos a leer toda la información, que subimos anteriormente, y una vez que tengamos, ya todos estos requisitos llenos, en esta parte, nos va a salir otro recuadro, donde nos dice, la fecha para verificación de trámites, aquí, aquí, de repente, nos puede salir, la impresión, si no aquí va a habilitarse un recuadro, que diga cita para la, para el registro y verificación documental, y esa fecha también se va a imprimir, verdad, y una vez concluido esto, pues ya se da por, ya que imprima su, su comprobante, de, de documentación e información, y el comprobante, o mejor dicho, el pre-registro, si ya una vez impreso el pre-registro, pues ya, podrá usted, darse por legalmente, pre-registrado, de allí tenemos que, llevar a la DERCEN, el día que establecimos, en este recuadro, el día que vamos a llevar, nuestra documentación, a, a revisión, y bueno, por eso damos, ya con eso damos por concluido, el registro, y bueno compañeros, eso es todo, espero que sea, de funcionalidad este video, espero que se haya estado claro, y, y explícito, y bueno, les mando un cordial saludo, soy el profesor Ríger Hacier, Kumasedo, espero que sigan disfrutando, de su fin de semana, muchas gracias por la atención, Gracias por ver el video, Gracias por ver el video,